El canal de Montería Con el fin de velar por la sostenibilidad urbana, la equidad social y la integración regional, la Contraloría Distrital y la Universidad Javeriana unieron sus esfuerzos para hacer que estos pilares beneficien a la ciudadanía y se integren dentro del POT. Mediante ese documento, las dos entidades recopilan algunas recomendaciones para el Plan de Ordenamiento Territorial al Consejo de Bogotá. Funcionalmente, lo que nosotros realizamos fue un foro donde participan diferentes expertos y se hacen unas propuestas técnicas concretas. Nosotros tenemos ya que en la parte misional esperar que no sea proyecto, sino que ya sea una realidad el Plan de Ordenamiento Territorial. El informe tuvo la participación de ocho expertos en temas urbanos, con el fin de enriquecer el debate sobre el desarrollo de la capital en los próximos 12 años. Nosotros estuvimos revisando las propuestas de la Universidad Javeriana y la Contraloría y encontramos temas sumamente valiosos. Una de ellas, por ejemplo, es cómo vamos nosotros a financiar este POT. Estamos hablando de 144 billones de pesos. Pero gracias al aporte y el foro y los eventos que han organizado, nosotros logramos exigir una programación de programas, proyectos, actividades, costo a costo, de cómo va a ser el financiamiento de ese programa. Ese tipo de cosas hace que la academia y el sector en general que fiscaliza, como es la Contraloría, esté mucho más al frente y tengamos la garantía de que eso se pueda ejecutar. Adicionalmente, en el documento quedaron recomendaciones en diferentes temas como sostenibilidad urbana, medio ambiente, ruralidad, vivienda, movilidad y logística. Todo para el beneficio de los ciudadanos.